Hola familia, bienvenido un día más a los secretos de ropa. En el vídeo de hoy, como estáis viendo, hay recetas y es una receta fácil, rápida y sencilla como las que yo estoy acostumbrada más o menos a hacer. La receta de hoy es merluza en papillote. Bueno nada, simplemente os dejo con la elaboración para que veáis lo sencilla que es y juguéis por vosotros mismos. Para la receta de hoy vamos a necesitar ajo picado, cebolla picada, pimiento rojo y pimiento verde picado, dos patatas picadas, seis filetes de merluza, en este caso he cogido seis porque son pequeños, ya va al gusto de cada uno y lo que cada uno coma. Sal, aceite y perejil. Bueno familia, pues como he dicho, esta receta es súper sencilla. Vamos a necesitar papel vegetal, yo este lo he comprado en Mercadona y te trae unas 20 hojas. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestro papel vegetal, ponemos debajo unas cuantas patatas. Yo he preparado porque voy a hacer dos, uno con verdura y el otro sin verdura, que este es el de sin verdura. Entonces, al que no tiene verdura le voy a poner un poquito más de patatas. Vale, ahora nuestros tres filetes de merluza. Pongo tres porque en este caso son pequeñitos y entonces me parece que menos iba a ser poco. Ahora le echamos una poquita de sal, un chorroncito de aceite, un poquito de perejil y por encima le voy a echar, pero muy poquito, cebolla y ajo. Pero yo digo muy poquito, pues porque a Fran no le gusta mucho la verdura. Simplemente lo que tenemos que hacer es enrollarlo. Y bueno, lo apanamos en nuestra bandeja de horno. Ahora voy a proceder a hacer el mío y de igual forma cogemos un papel vegetal, le ponemos la patata. En este caso yo tengo menos patata. Le ponemos el pimiento rojo y el pimiento verde, pero no todo. Los tres filetes, sal, aceite, perejil y ahora el resto de ingredientes. Es decir, cebolla picada, el resto de pimiento rojo y pimiento verde y ajo. En este caso creo que he pelado más de abajo y no voy a echar más. Ya está, simplemente ahora envolvemos. Lo mismo que hemos hecho con el otro. Y este lo voy a hacer así para abajo. Y listo, a nuestra bandeja de horno. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestros dos paquetitos de merluza en papillot en nuestra bandeja. Y ahora solamente hay que ponerla en el horno durante 20 minutos a una temperatura más o menos entre 120 y 150. Porque esto está hecho súper súper rápido. Ya os digo, 20 minutos, 120 y 150. Y listo para comer. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Ya os he visto que es súper sencillo. Es una forma de comer pescado de distintos gustos. Y súper fácil, súper rápido. Y no tiene que ensuciar nada en la cocina. Así es un encanto. Bueno familia, como siempre os digo, dejadme abajo en comentarios cualquier cosa que queráis decirme. Dadle a me gusta y por supuesto suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. ¡Nos vemos en el próximo!